En un operativo liderado por la Dirección de Investigación Criminal Sijín y la Fiscalía en cinco departamentos del norte del país y Bogotá, fueron incautados bienes con fines de extinción de dominio de Marquito Figueroa y José Guillermo Ñeñe Hernández y otras personalidades cuyo valor podría superar el billón de pesos. Marquito Figueroa, señalado jefe de sicario de alias Kiko Gómez, se encuentra preso en la cárcel picaleña de Ibagué y está siendo procesado por homicidio y otros delitos. El Ñeñe Natural de Valladupar fue asesinado a bala el mes pasado en Brasil, cuando forcejaba con un delincuente que le hurtó un reloj Roles. Algunas de sus propiedades fueron vinculadas al lavado de activos y otros delitos. Los bienes incautados hasta el momento incluyen 92 inmuebles, 8.000 semovientes, 8 empresas, 18 establecimientos comerciales y 96 vehículos. En total suma 1 billón 600 millones de pesos. Las posesiones están siendo ocupadas por las autoridades simultáneas en los departamentos de La Guajira, César, Magdalena, Bolívar, Santander y Bogotá. En el operativo también han sido confiscados bienes de Armando Géneco, alias Mandarino y pariente de Marquito Figueroa, entre ellos el prófugo Milton Alejandro Figueroa, alias Norte. ¡Gracias!